Y en esta oportunidad estamos con Marlene Flores que viene de Chukisacas. Marlene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy muy contenta. Aquí, como ven, estamos por ir a entrenar. Así es, se viene un torneo internacional y en lo personal me imagino que es bastante interesante tener un ruso internacional, ya que sabemos que en el país de Bolivia no se conocen mucho a los jugadores, no se conocen mucho al fútbol femenino. Sí, nos ha tocado un poquito fuerte la serie, pero estamos entrenando día a día para poder sacar adelante allá lo que nos toca al torneo en Argentina. Me imagino que es importante ser seleccionada entre tantas chicas que juegan en Bolivia, ¿no? Sí, es muy importante. Yo me siento muy feliz que me hayan tomado en cuenta el profe. Primero no estaba en la lista, pero gracias a Dios me volvieron a llamar y así pude venir hasta acá. Llevan días y días de preparación. ¿Me puedes comentar qué se siente o cómo hiciste para poder dejar a la familia allá lejos? Bueno, yo allá no vivo casi prácticamente con mi familia, vivo más sola. Estaba en los pluris. Me trasladé aquí con las chicas que siempre han estado conmigo, aquí apoyándome. Son buenas chicas, con el profe que me está explicando cosas. Pues contenta aquí con todas las chicas. ¿Con alguna de todas ellas que te llevé mucho mejor que con las otras? Aidez y Mayerle. Muy bien, gracias. Nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre apoyando el deporte, te deseamos suerte, te agradecemos por la entrevista y sobre todo que le vaya bien en el torneo que se viene. Muchísimas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí, en Fútbol Connect.